Garantice el gobierno de todos y todas, sin exclusión, sin ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sin distinguir entre popis y guau guau guas. Hay un rumor que estoy escuchando que el loco va a salir hoy, ojalá que el papá Dios dé su granito y que dé la bendición el loco salga hoy, ojalá si el loco sale hoy es un día muy alegre para nosotros, ojalá sí, porque el movimiento está aburrido, hoy sería un día muy especial, hoy sería un día bacanísimo, hoy me reiría mucho, me gusta reírme porque el movimiento está aburrido. Bueno señores, el día de hoy amaneció muy impresionante, luego de que surgió la noticia de que Rochi RD será liberado en las últimas 24 horas, oigan esto, no he confirmado 100%, pero ya Rochi tiene mucha probabilidad de que sea liberado en cualquier momento señores, y el público ha estado sorprendido porque han surgido varias informaciones que dicen que Rochi quedó como inocente cuando revisaron todas las pruebas, o sea el Ministerio Público tenía tres meses de coerción para investigar el caso, y al final no encontraron las pruebas de todo lo que se le acusa, Rochi RD posiblemente se está diciendo que puede ser liberado en las últimas 48 horas, muchas personas decían que el día de hoy era que le iban a dar la libertad, pero hasta que su equipo de trabajo no le informe al público la fecha y la hora de que Rochi va a ser liberado, no podemos confirmar 100%, pero podemos decir de que ya Rochi tiene un pie adentro y un pie afuera, vamos a ver la última respuesta señores y las últimas informaciones que van a salir a las redes sociales sobre esto que está pasando con Rochi, pero hasta el momento esta es la información que ha surgido en las redes sociales donde se dice que ya están en proceso para que Rochi sea liberado, vamos a ver cuál va a ser el cambio de Rochi, qué va a pasar con su carrera y cuáles son las cosas nuevas que él va a innovar luego de su libertad, y muchas personas se han preguntado que con qué condición van a liberar a Rochi RD, no se sabe si va a ser una libertad bajo fianza o si le van a poner algún tipo de restricción, ustedes saben que cuando un artista urbano comete un error y tiene un problema con la justicia siempre le ponen algún tipo de barrera que debe cumplir para tener una libertad condicional, como ha pasado con varios artistas urbanos señores que luego de que le dan la libertad deben tener algún tipo de condición, pero en el caso de Rochi no se sabe qué pueda pasar porque si él queda como inocente es porque él no cometió todo lo que se le acusa, pero ojalá de que liberen a Rochi de que continúe con su carrera que todo el mundo lo espera en la calle. Y otra noticia que le quería explicar señores, me estoy refiriendo a Anuel AA y Yailina Mapiral que han alborotado las redes sociales luego de que Santiago Matías le realizó una entrevista donde Anuel dice que se va a casar con Yailina Mapiral en República Dominicana y hubieron varias informaciones que el público no sabía que Anuel y Yailina se estuvieron diciendo en esta entrevista. Le voy a colocar el video para que ustedes me den su opinión sobre todo lo que dijo Anuel cuando le realizaron una pregunta de cuándo él se va a casar con Yailina Mapiral. No viene para acá y está andando por ahí en el carro y uno mira y se parece a Puerto Rico. Y como se habló de boda y hijos y todo eso, ¿piensas vivir en República Dominicana? Claro, estamos mirando casa ahora mismo para comprar. ¿Qué? Claro. Sí. Uy. Estamos mirando casa para comprar. Tú sabes, estamos mirando, está mirando trajes de boda para comprar. ¿Qué? Sí, para comprarlo, para tenerlo ahí guardadito, después tú sabes, para el museo, tú sabes, después un par de años. Ya ustedes saben, mi gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Síganse suscribiendo y activando la campana de notificaciones. Rochi RD podría ser de que se ha liberado en las últimas horas. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, Yailina Mapiral y Anuel AA explotan en las redes sociales con estas informaciones que acaban de dar. Así que activen la campana y gracias por estar activo nuevamente en este canal. Busquen de Dios, mis hijos. Busquen de Dios. Dios, primero Dios, mi hermano. Yo soy una persona que yo creo que Dios es la vibra positiva. Yo lo veo de esa forma, ¿me entendiste? Dios es la fe y la fuerza. Agárrese de papá Dios y olvídese del mundo, de que fulanito. No, 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 no. Llévese de mí. Dele para adelante, pisado. Que Dios lo bendiga un tron. ¡Suscríbete al canal!